Tómame en tus brazos Embriágame de amor y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor Deja que me refugie en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón